Ah, o sea que si veniste a verme, te ha ganado un beso, fíjate, vení, estirame esa trompa Mmm, no, y vos que dijiste, además ella me va a besar, no, no, no papi Bueno banda, mire, espero que estén bastante bien, muy agradecido con ustedes por verse pasado por aquí Es más, si no están suscritos todavía aquí a mi canal, pues los invito a que se suscriban, hombre, no sean huevones, nunca está nada Solo le das click y ya estás suscrito mi perro Casi no subo videos por acá, pero es que bueno, como que no me he animado mucho a subir videos por acá Pero si empiezo a ver apoyo, voy a estar subiendo videos por acá Aquí a mi espalda, pues tengo el armario, la cama, con un par de cosillas por acá que todavía no he ordenado Como el shampoo, los micrófonos que utilizo para grabar, para traerles audio de calidad Un peluche que es de mi novia, entonces lo regalé Un teléfono viejo, un desarmador que estaba cambiando algunas cosas Baterías para la GoPro, auriculares viejos que ya casi no uso Un lápiz, mi teléfono, este es el S22 Ultra, todavía no lo he cambiado, ya está todo quebrado, todo hecho mierda, pero todavía jala Unos sambos, ay miren gente, quien no recuerda los poderosísimos sambos, me los estaba comiendo, no son míos, pero bueno Algo que culito que está ahí tirado, pues no tiene dueño Cremas, demás cosillas por ahí, no, relajo más que todo Por acá, a mi izquierda hay un espejo, pero yo sé que ustedes vinieron por ver, pues como quien dice Como quedó el setup gaming, así que no nos enrollamos más Y vamos a lo que venimos gente Vean, este es mi setup gaming Espero que se vea bien ahí Déjenme ver que se apagó la pantalla Ok, por allá ropa, zapatos de mi chabala Tengo dos pantallas Este era el televisor del que les hablaba, es un televisor de 43 pulgadas Ese fue el primer televisor que yo me compré cuando recién vine aquí a Estados Unidos Creo que tenía yo como unos 4 meses de haber llegado, 4 o 5 meses, que se yo No tenía tele, no tenía absolutamente nada Entonces, eso fue lo primero Ese tele me lo compré pasando una etapa demasiado difícil Una etapa de depresión súper, súper difícil Este es el monitor, primer monitor que ya tenía yo cuando compré la primera computadora ¿Qué más hay ahí? Pues lo arreglé, ¿no? Porque es que no tengo donde poner el televisor y vos dirás Oh, ¿por qué no lo pones a la pared? Mira cuántos joyos le he hecho ya esa pared Ahí, verga, no sé qué pedo, no hay madera, no sé qué mierda Pero yo no encontré madera ahí Y después nada, tengo el televisor ahí He duplicado la pantalla, creo que se ve perro, creo que se ve bastante bien Por ahí hay más ropa Y ustedes, yo sé que vinieron a ver a la niña, a la maleducada, a la malcreada ¿Qué tal se ve en mi setup gaming, gente? Se ve bastante bien, ¿verdad? Oh, yo sé que no ven la computadora Pero es que la computadora, pues como no me cabe porque la mesa Uy, como que no me cabe Yo sé que ustedes lo entendieron, gente No se han mal pensado No cabe la computadora en la mesa Si ven, no hay espacio a donde ponerla Así que me tocó mandarla Hacia atrás Déjenme ver que cuando se apaga la pantalla Ven, ahí está la computadora Yo sé que no se ve tan pro No se ve tan Pues tan de calidad el lugar Pero Realmente, pues Está bien, ¿no? Uy, por cierto, miren, ahí está mi cuenta Para que se suscriban, perros Suscríbanse La buena Es muy importante que te suscribas Y pues nada, gente Les quería mostrar esto Espero que estén bastante bien Y sería bonito Que ustedes me sigan por acá Y me den en los comentarios Qué tal, qué les parece Y chao La buena No sé ni cómo verga despedirme acá La buena No sé ni cómo verga despedirme acá No sé ni cómo verga despedirme acá No sé ni cómo verga despedirme acá No sé ni cómo verga despedirme acá